Juárez ha dejado de ser una ciudad violenta y hemos quitado este estigma de que teníamos muertes. Miren, para ejemplo, hubo meses que teníamos hasta 380 muertos diarios. En este mes de noviembre vamos con un índice totalmente a la baja, razón por la cual definitivamente no compartimos este tipo de opiniones. ¿Cómo perjudica esto las acciones futuras que está proyectando el gobierno municipal? Bueno, pues definitivamente este tipo de opiniones en nada abonan o en nada benefician a la situación que priva actualmente en la ciudad. Por el contrario, son declaraciones que enrarecen el ambiente en esta ciudad y nosotros lo que haríamos es que se lleve a cabo una invitación a las autoridades de la CEP con el propósito de que visitaran la ciudad y tuvieran el concepto claro de lo que es Juárez. Se habla incluso por parte de la Cámara de Diputados de destinar o emitir un exhorto para que se blinde la seguridad en las escuelas en las cinco ciudades que fueron clasificadas. Miren, estos son temas que definitivamente el gobierno municipal no comparte y que desde luego la ciudadanía tampoco debe compartir, por el contrario, son situaciones que estigmatizan de nueva cuenta Juárez. Como ya lo he comentado, son situaciones que nada abonan al clima de tranquilidad que los juarenses deseamos. Gracias.